Hemos llevado ya 15 días sin el servicio del PAE. Denuncias como esta es la radiografía de miles de padres de familia preocupados porque a sus hijos no le está llegando el programa de alimentación escolar. No están cumpliendo con el PAE y estas niñas lo necesitan. Así lo revela también la Contraloría General de la República, que en el seguimiento al PAE evidenció una afectación a más de 343.000 niños del país. Hablamos puntualmente de dos entidades territoriales, el caso Magdalena y Cincelejo, donde luego de 135 días del inicio de la jornada escolar, aún no se reporta el inicio de la alimentación escolar. Es decir, que el calendario escolar ha avanzado por más de cuatro meses sin que funcione el programa. Una afectación de cerca de 191.000 niños comprometiendo el recurso en el orden de los 34.000 millones de pesos. Además, el organismo de control fiscal encontró que en algunas regiones del territorio nacional está suspendido el servicio. Puntualmente el caso de Chía, el caso de Puerto Nariño, estamos hablando igualmente del caso de Cartagena, Ciénaga y Pitalito, donde se está afectando cerca de 151.000 niños y se está afectando el compromiso de recursos en el orden de los 23.000 millones de pesos. Niños que ni siquiera han recibido por lo menos un vaso con agua. Entonces les pido el favor que ya los niños están quejados. Finalmente, la Contraloría señaló que en el Amazonas se efectuaron siete hallazgos con una presunta incidencia fiscal por un valor cercano a los 5.000 millones de pesos relacionados con el programa de alimentación escolar. Desde Bogotá Informo, Edgar Ramírez.